Estimada comunidad hospitalaria, han sido dos años de arduo trabajo, compromiso y dedicación. Este año pusimos a prueba todo lo que aprendimos desde el inicio de la pandemia. Esas experiencias nos ayudan a avanzar con más fortaleza. Un año donde nos comenzamos a levantar más unidos. Un año donde nos pudimos acercar para caminar juntos hacia nuevos desafíos. Este 2021 comenzamos a levantarnos de la pandemia, en donde hemos tenido que enfrentarnos a diferentes cambios y hemos tenido que ser flexibles y adaptarnos. Todo esto ha sido una enseñanza para nosotros como personas, pero también como hospital. Hemos visto partir funcionarios muy queridos de nuestro hospital. Funcionarios que nos han dejado una enseñanza que debemos hacer permanecer durante nuestra labor, que es la vocación de servicio. A su vez, hemos seguido enfrentando esta emergencia con todo nuestro profesionalismo, entrega y cariño hacia la salud de todos nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y todas por estar siempre con las personas que más nos necesitan. Más allá de las dificultades, más allá de los momentos tristes, siempre como hospital mirando nuestro futuro con mucho optimismo. Quiero agradecerles a todos ustedes por todo el sobreesfuerzo que se han impuesto y que nos hemos impuesto nosotros como servicio de salud. Y también agradecer a nuestras familias por todo el apoyo que han tenido que darnos, por todo el acompañamiento, por toda la paciencia que han tenido que tenernos, por las largas horas de turno extenuantes que han tenido los funcionarios. Por lo que agradezco profundamente a todos y a todas. Agradecemos y valoramos a cada uno de nuestros funcionarios y funcionarias que pese a los difíciles tiempos que corren, supieron dar lo mejor de sí para seguir atendiendo a todos nuestros pacientes. Absolutamente agradecida del comportamiento, de la forma, de la cohesión y de la unión que permitió dar una lucha importante y exitosa en la pandemia. Gracias a todos por su gran compromiso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento con mucho cariño para todos nuestros funcionarios y funcionarias. Gracias a todos. Muchas gracias, saludos a todos y que tengan un muy buen año 2022. Muchas, muchas gracias por su labor compromiso.